Nos hemos sumado con acciones concretas al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Instancia desde la que se trabaja en la iniciativa de ley de adopciones, reconozco el liderazgo de Dinora para hacer posible que hoy contemos con el marco robustecido en favor de la niñez y de la adolescencia. Agradezco el trabajo de las y los servidores públicos del DIF estatal para lograr ser el primer organismo a nivel nacional en migrar a la norma ISO 9001-2015, así como el establecimiento de medidas certificadas para que a través de la adopción nuestras niñas, niños y adolescentes encuentren un hogar idóneo. Un hogar integrado por personas amorosas, solidarias y dispuestas a proveer los medios suficientes para su educación y para su desarrollo. Gracias a la suma de esfuerzos, estamos brindando a niñas, niños y adolescentes la oportunidad de integrarse a un hogar que los ame y los proteja. Con ello, Puebla se coloca nuevamente a la vanguardia al ser el primer estado del país en obtener dicha certificación. Hoy para nosotros es un honor entregar este certificado. Ojalá cada vez más áreas del gobierno estatal se sumen a este esfuerzo que lleva hoy el Departamento de Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Estado de Puebla. Señora Presidenta, la felicitamos ampliamente por este logro durante su gestión. Nos hemos sumado con acciones concretas al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Instancia desde la que se trabaja en la iniciativa de ley de adopciones, reconozco el liderazgo de Dinora para hacer posible que hoy contemos con el marco robustecido en favor de la niñez y de la adolescencia. Agradezco el trabajo de las y los servidores públicos del DIF estatal para lograr ser el primer organismo a nivel nacional en migrar a la norma.